Nosotros vamos a brindar esas experiencias, multibantallas, digitales, a todos los usuarios tibos, todos esos aficionados que tienen el Club Deportivo Unida y sobre todo, el que vamos a tener esos derechos de transmisión exclusiva para ver los partidos donde el vida juega local por tibosport. Entonces nos unimos también, tenemos más de 100 partidos de la Liga Nacional, presentes en los que nuestros usuarios de tibosport pueden poder ver todos esos partidos. Lo más importante de esto es que debemos de apoyar al Deportivo Unida. Es más allá que un patrocinio, es una alianza integral, porque incluye una cantidad de aspectos que no solamente es relacionados con la marca, sino relacionados con los derechos exclusivos de transmisión de los juegos como local del Club Vida cuando juega en Ceiba, los va a tener en carácter de exclusividad tibosport. Y esto incluye, pues obviamente, temas relacionados con marketing, temas relacionados con producción. Entonces es una alianza integral por los próximos cuatro años. La llegada de tibos como institución y formar una nueva alianza con el Vida es muy importante para nosotros, por lo que representa tibosport como marca a nivel internacional y en lo económico es muy bueno. Sabemos que nos va a ayudar a ser más competitivos torneo a torneo.